¡Gracias! 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 Y de ti me antoja, y de la tierra lo daré. Andes, andes, y no te pasas del mundo, que se te sale el agua por el calcurador. Andes, andes, y no te pasas del mundo, que se te sale el agua por el calcurador. Y de ti me antoja, y de la tierra lo daré.